Y vamos con este nuevo bloque, con el ojo de la ciudad, esta cámara que anda por distintos lugares, no solo de Carlos Paz, sino del Valle de Punilla, en este caso en el sur del Valle de Punilla, y estuvo en Campo Alegre, que es un lugar que ya les mostramos, muy interesante, muy lindo para visitar, y en este caso con una compañía muy particular, que es un poco de francés y un poco de castellano, mírenlo. Una vez más me encuentro en este magnífico lugar, llamado Campo Alegre, y este es un desafío para mí, porque voy a hablar con mi amiga María Claude. María Claude. María Claude. María Claude. Sí. Yo hablo muy, pero muy, pero muy poco el francés. Yo muy mal el castellano. Entonces, vamos a hablar despacito. Sí, por favor, Luis. ¿Dónde naciste? Nació en Normandía, en el norte de Francia, donde había la Segunda Guerra Mundial. Sí, la famosa zona de Normandía. Exactamente, donde fue el lugar peor de Normandía. ¿Y qué hacías en Francia? Ah, en Francia me he dedicado durante 32 años a vender caramelos. ¿Caramelos? Sí. ¿Dulzura? Totalmente. ¿Cómo se dice caramelo en francés? Bonbon. Mira. Bonbon se dice. Sí. ¿Y te fue bien? Sí. Fue igual que en cualquier lugar del mundo. Con ganas. Normalmente logramos muy bien hacer las cosas. Pero con muchas ganas. ¿Mantenés aún esa empresa o no? No. No. Ahora me dedico a curar la renta en Europa. Ajá. Escuchame una cosa. ¿Y cómo terminaste en este lugar? Fue una investigación de varios años. Porque yo quería irme en Estados Unidos. Y mi ex no quería hablar en inglés. Y yo no hablaba castellano. Entonces fue muy, muy difícil para mí. Durante años fuimos en Estados Unidos a encontrar un lugar que me gustaba mucho. En Arizona. Estados Unidos es enorme. Sí. Y hay muchos paisajes también. Sí, totalmente. Pero después, bueno, siete años de investigación no estábamos de acuerdo. Y cambiamos totalmente de idea. ¿Y para dónde rumbearon? ¿Para dónde fueron? ¿Acá? ¿Directamente acá? Sí, directamente no. A Buenos Aires. A Buenos Aires. Y... Buenos Aires. ¿Es París? Más grande que París. Mucho más grande que París. Ajá. Pero Buenos Aires no me gusta la ciudad por nada. Pero fuimos a visitar cuatro o cinco días. Y le rido a Argentina, sobre todo, por el tema de la cultura. Y sobre también el clima. Porque vivir en Brasil no es fácil tampoco. Y me gusta... No hablaba ni portugués. Y tampoco castellano. Entonces, fue un desafío total para encontrar un lugar que me gustaba. Pero teníamos parámetros. Esto es muy importante. Bien. Para mí, vivir cerca de la mar, no. No. Cerca del mar, no. Al revés de todos nosotros que queremos ir al mar... Sí. Pero yo nació cerca del mar. Claro. Y viví dos años cerca del mar. Y después me fui en el sur de Francia. ¿Dónde había también montañas y sierras? Vienen los porteños de vacaciones. ¿Y te dijeron Córdoba? Sí. La primera vez que vino, hace 16 años, el chofer de taxi me ha dicho... No, no. Toda la gente se va en Sierra de Córdoba. Y nunca yo sabía que existía... Y había Sierra de Córdoba en el mundo. Y había rado mucho. Pero Sierra de Córdoba, no. ¿Y no te sonaba Sierra de Córdoba por el rally? No. ¿Didi Oriol? ¿Didi Oriol? ¿Didi Oriol, no. A esta época yo tenía... Yo estaba más cerca en Europa de todos los rally de auto antiguo. Rally auto antiguo, sí. Mucho. Pero de los rally, no. Y, bueno, le digo... Vamos a ver entonces... Vamos a ver Córdoba. Sí. ¿Y viniste? De noche llego a Córdoba capital. Un desastre total, porque, perdón, no hay cartel. El aeropuerto de Córdoba. No, no, en auto. Ah, en auto. Sí, aquí le damos una auto, me recuerdo bien, y no había autopista tampoco hace 15 años. Entonces, bueno, fue un desafío. Llegamos de noche a Córdoba, y igual, he preguntado, ¿dónde se va la renta fin de semana de Córdoba? Me dicen, Carlos Paz. Carlos Paz. De ahí soy yo. Sí. Yo soy de Carlos Paz. Pero acá no estamos en Carlos Paz. No, estamos afuera. Y empezamos a investigar, porque nuestra idea estaba realmente de venir a vivir en Argentina. Con todos los parámetros, en la Sierra, mil metros, un país donde hay recursos, mucha riqueza natural, porque la gente acá no se da cuenta que este país está muy rico. Y bueno, este es un país que tiene todo para vivir. Y tiene todos los climas, del norte al sur. Un país muy grande, con muy poca renta, y en Argentina, cualquier cosa, todo la renta puede hacer un montón de cosas. Se preocuparse, no sé, de los frutales, para exportar, de todas las cosas que se exportan, porque todos los países del mundo necesitan comer. Y en este país hay todo para comer. Únicamente levantarse a la mañana y ir a trabajar. Pero hay mucho espacio para hacer esta cosa en este país. Veo en la mesa un libro de Argentina y un mate. Sí. ¿Tomas mate? Sí, empiezo a tomar mate cuando llego acá. Pero bueno, después me hace mal al corazón, entonces he dejado un poco el mate. Pero lo sé que es la cultura del país. ¿Y los caramelos de acá, las golosinas, qué tal son? ¿A mí? Las golosinas, los caramelos de Argentina, ¿qué tal son? ¿Son mejor que los tuyos? No. Ah, no. ¿A vos te tratas más los que haces vos? Sí, me gustaba más los caramelos de Europa. Pero a mí no como caramelos, yo no como azúcar todavía. Bien. Entonces, no, pero he dejado desde años, nunca he comido caramelos. Bueno María, pero no me explicaste por qué terminaste en San Antonio. Esta es la casualidad, ¿se dice? ¿Casualidad? Sí, porque a mí me he pasado cinco días la primera vez en Carlos Paz. Sí. Y empezamos a buscar un terreno. Pero yo estoy muy ririente porque no quiero escuchar un ruido. Entonces he encontrado un montón de terreno, pero había ruido, había ruta. Había vecinos demasiado cerca. Siempre había algo malo y mi ex me ha dicho, te dejo ir en Francia, te vas y me quedo yo. Y él se quedó acá y me ha dicho, voy a buscar. Y me ha encontrado, me ha mandado esta foto de este terreno como estaba antes. Que era salvaje. Totalmente, estaba un monte. ¿Cómo se dice salvaje en francés? Sauvaje. 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 ¿Y dónde estás? No había tierra, no había nada. No, no. Y fuimos, me ha mandado foto, pero me ha dicho, sí, este es el lugar perfecto para encantarte porque hay una vista, porque yo quería una vista sobre el parque. Porque yo conocía, fui a investigar la zona también y me gusta mucho, mucho esta zona porque había el Parque Nacional del Condorito. Acá atrás tuyo está. Sí. Allá está el Parque Condorito. Sí. Y los gigantes del otro lado. Y los gigantes más allá. Entonces, con la vista me ha dicho, vos debes tener en cuenta, debes tener en cuenta que con tu visión del terreno va a salir algo. Porque siempre tengo visión de un lugar o del futuro, tengo visión. Construiste este paraíso. Sí. Sí. Marie, ¿cuál es tu estación del año favorita acá en Campo Alegre? Ah, me gusta mucho primavera y otoño. Otoño y primavera. Ah, sí. Siempre digo a la gente de venir a Campo Alegre durante primavera y otoño. Hace 15 años que estoy acá. Y ahora, ¿qué puede hacer la gente para venir a conocerlo? ¿Qué pueden venir a conocer? ¿Pueden venir? Sí, con todo el año. ¿A alojarse o a pasar el día? Sí. Ya nos contó Marcilo. Sí. Marcilo lo pasó. Sí, ha contado bien. Muy bien. Pueden venir también con motorhome, carpas, hacer eventos. Cumpleaños, casamiento. Si yo me quiero casar de nuevo, ¿puedo casarme acá? Sí, totalmente. Acepto tu casa y todo en el Campo. Sí, no, no se puede. Hay mucha gente que pasó mucho momento con mucha gente. Cuando tengo el tiempo de compartir también. Porque para mí es realmente un país muy lindo. Bueno, ¿cómo se llama este lugar en francés? Campo Alegre sería Joyeuse Campagne. Yo creí que era Champs, como los Champs se le dice. Sí, no. Campo es dos cosas en francés. La traducción es Champ, se puede ser, no, no está mal. Campo en francés también es Campagne. Campagne joyeuse, la Campagne, toda la zona de los bosques. Campagne, se dice Campagne también. ¿Ya sos un poco cordobesa? Mucho. ¿Podés decir peperina? Peperina. Ahí está, peperina. Es muy difícil. Es difícil. Bueno, ya sos casi un habitante del sur de Punilla. Un habitante estable. Sí, súper. Te agradezco. Merci sería. Merci. Merci a tú, Luis, también. Gracias, María. Sí, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.